Amigas y amigos, buenas noches, es el primer programa del año y para eso qué mejor que la inteligencia pues de Celeste Acosta Y sugerirme y coincidir con lo que yo le iba ya a exigir que trayera realmente a alguien que yo quiero, aprecio mucho, la admiro muchísimo Se lo dije hace pocos días por teléfono y que es nada menos que Tatianas Tengo, buenas noches mi querida Tatiana Amiguitos, es un privilegio para mí, un honor, un placer y cuando me lo propusieron dije inmediatamente voy Porque hace rato que lo debía y porque además para mí es un placer verte, conversar contigo, siempre hay mucho cariño y aquí estoy para lo que necesitas Muchísimas gracias y te voy a confesar algo, es mi primera confesión en este año que comienza Uy, qué miedo Después de ver una escena tuya en esta serie de Vuelta al Barrio en que estás con este muchacho, este joven actor con quien también he tenido suerte de actuar en una oportunidad Rodrigo Sánchez Me pareció tan interesante la escena y me pareció la actuación tuya pero tan estupenda como actriz Estaba mirando a la actriz y me quedé mirando ese rostro con una mezcla de odio, de pena y de una cosa tan íntegra y tan interna, tan verdad, tan verdadera Yo sabía que era televisión, soy actor, veía esos ojos que estaban a punto de llorar y no lloraban y era una mezcla de lo que acabo de expresar Que después saqué en conclusión de una cosa, la llamé inmediatamente para decírselo, la llamé por teléfono, busqué donde está el teléfono de Tatiana Stengo, la llamé y le dije lo que en este momento estoy diciendo Pero después de esto recapacité, ¿en qué? Que esta es mi primera confesión del año, espero que no tenga otras Esta es que yo me enamoro de todas las actrices cuando están actuando bien Las buenas actrices, te lo juro, me enamoro Muchísimas gracias de verdad por lo que me estás diciendo, yo iba a comentarlo porque en estos tiempos, Carlitos, de verdad Donde la gente escribe por las redes y es todo tan rápido y hay un whatsapp Y ya casi nadie llama, por lo menos ya de mi generación, menos las jóvenes olvidan No llama nadie, que tú me llames de un teléfono fijo, tomándote tu tiempo ¿No? Para solamente darme todo ese cariño, esos halagos Esa interpretación de lo que viste en mi trabajo, en esta serie de Vuelta al Barrio Fue para mí, o sea, va a quedar como un recuerdo para toda mi vida, de verdad Porque eso ya no se hace, nadie lo hace, solo un caballero como tú Un hombre, una persona tan generosa, alguien que también pertenece a este ámbito Pero que poco a poco lo hacen, poco lo hacen Es muy fácil escribir en las redes, ay, estás estupendo, estás increíble, eres maravilloso, eres perfecto Y a veces no se escucha esa voz, que la voz no miente Y se hacen ese esfuerzo de simplemente buscar el teléfono, de llamar, de decidir cuándo se llama Para decirme todo esto, fue para mí una experiencia abrumadora, sobrecogedora Hasta ahora me conmueve muchísimo ese gran detalle que has tenido conmigo Mira, pero es que es verdadero Y yo me siento tan satisfecho de tenerte aquí, gracias a Celeste Que ella pues es tan, no es actriz y le pasaría lo mismo Si actúa bien, me enamoro de Celeste ¿Cómo estás Carlitos? Bienvenidos pues a este nuevo 2020 Y el invitado del aire ya va a cumplir 19 años 19 años y tenemos pues la presencia de tremenda actriz Que yo, mientras conversaban y decían estas calideces en el aspecto propio de la llamada Nada más Poniéndolo un poco a lo que vivimos el día de hoy Yo no lo llamaría caballerosidad, sino lo llamaría gentileza de buen ciudadano Pues sí, pues una mezcla de todo, de todas maneras Porque hay que ser caballero, elegante para llamarte, decirte Estás en buen momento, quiero hablarte, quiero decirte Y no para algo, oye, te quiero pedir algo Sino encima para ser generoso, ¿no? Eso Y qué bonito eso se está perdiendo Y ojalá no, que no pase eso Aplaudir al compañero Aplaudir al compañero Pero porque realmente lo sientes, ¿no? Y no un halago porque saluda la bandera, ¿no? Que también se hace mucho, lamentablemente, en nuestro ambiente peruano, ¿no? Vean una cosa Yo veo, no siempre, pero generalmente Un programa de televisión argentina Que es América de Televisión Y veo a Mirda LeGrand Y bueno, me gusta, pero claro Mirda LeGrand es una mujer que Como buena argentina Y eso hay que alabarlo Adora, pues, a su país Lo sufre Lo sufre tremendamente Con todos los problemas que tiene Pero Es la mujer que habla Tan bien de sus actores Y de sus actrices Que para ellas son los mejores del mundo Entonces Un poco que me da un poco de De fastidio a mí Porque acá no hay Ese reconocimiento que tenemos nosotros Actrices y actores También de la misma calidad Sí Son estupendos los actores que tenemos Sí Son realmente moníquicos Son muy buenos actores Hay gente muy responsable Hay gente muy trabajadora Muy estudiosa Muy Responsable, ¿no? Porque esto es una responsabilidad Y el que quiere esta carrera No para de De investigar De estudiar De entrenar De prepararse De observar De escuchar De leer Sí, sí, sí Claro Y a veces hay mucho prejuicio, ¿no? Piensan que la gente Por ejemplo Que trabajamos en televisión No lo hacemos Y eso es mentira Y que la gente El teatro sí lo hace Y también es mentira No todos Claro, claro Entonces Hay muy buenos Y grandes actores Y yo lo puedo decir también Desde mi punto de vista Que he vivido fuera Que he vivido en otro país Casi estado en otro país En un país grande Donde hay una industria Existe una industria Que todavía acá no existe Lamentablemente Y tú dices Ay, pero es que los actores españoles Hay que los actores argentinos Hay que los actores Pero es que Simplemente Es la oportunidad Por supuesto Si no tenemos las oportunidades ¿Dónde vamos a No demostrar Porque esa palabra A mí no me gusta Pero ¿Dónde vamos a poder Contagiar? ¿Dónde vamos a poder Entregar nuestro trabajo? ¿No? Sí Y es simplemente Tiempo al tiempo Que existe una industria Oportunidades Que los directores de casting Abran los ojos Y no solamente Se queden con los estereotipos Porque ella siempre ha hecho Personajes de mala O villana Que esas palabras Tampoco deberían ya mostrarse No la podemos llamar Para otro tipo de personajes ¿No? Si este personaje Esta actriz Solo hace de secundarios No le vamos a dar La oportunidad Para que haga un protagónico O al revés ¿No? Incluso El actor es actor Y estamos preparados Para ser cualquier personaje Un minuto Todo el tiempo De la obra O simplemente Un pasaje Un detalle Estamos preparados Para eso Somos Actores Que interpretamos Personajes Para colaborar A una historia Da igual Si somos protas Secundarios O episodicos Claro Tienes toda la razón Bueno El tiempo con Tatiana Va a ser Demasiado corto Va a ser un microteatro Si Porque hablo mucho No Es que tienes Hay tantas cosas Por hablar Tanto que decir Tanto que mostrar Y yo te podría preguntar Sobre justamente Cuando te vi la primera vez En mi vida Como te lo dije Cuando llamé por teléfono Lo recordé Cuando estaba justamente En el teatro En el club de teatro De Lima Haciendo monstruos En el parque Increíble Que te acuerdes Y me acordaba Porque me impactó También tu trabajo Yo empezaba recién Estaba haciendo cositas pequeñas Cosas pequeñas Pero estabas muy bien Cantabas bien Con el grupo Candela Con gente que no cantaba Como tú Pero sin embargo Eran graciosas Simpáticas Lindas Se veía Una cosa De cualquier Para cualquier país Del mundo Era una cosa grata Escuchar y ver Luego cuando hiciste El personaje De la muchacha La que espera El consejo O la opinión De María Carla Que se lo hacía muy bien Ah wow Este Yvonne Frey Ciné Y hace ella el personaje De la chica Teatro Que viene con toda su ilusión Hablar Y recibe nada más que Prácticamente la Humillación La humillación De la diva A esta chica Y ver a esta chica Que habla Entre el llanto Y lo que quiere decir Bueno Era también Una cosa Que te rompía Las manos Aplaudiendo De verdad Que yo me siento Muy privilegiada De haber trabajado Con todas las personas Con las que he trabajado Haber hecho los trabajos Cada trabajo Me ha dado un mensaje Me ha hecho Entenderme Y entenderlos Entenderme A mí Empezando Porque es así Si yo no me entiendo Es difícil que entiendan A los demás Y esto es lo maravilloso De este trabajo Por eso siempre digo A mí la actuación Me salvó Me sanó Porque Tal vez Pues yo venía Como muy perturbada Y muy Siempre ha sido Muy dramática ¿No? Desde niña Entonces Esto me hacía Comprender la vida ¿No? Que la vida no es Tan maravillosa Como todo el mundo piensa Pero también Tiene su lado hermoso Y cuando lo es Es tan magnífica Y es tan sanadora Y el ser humano Es tan complejo Y tiene ese lado oscuro Maravilloso Como ese lado Lleno de luz Porque cuando hay luz Hay sombra No puede no haber O sea Nadie es perfecto Nadie es maravilloso Y eso es lo que te enseña Esta hermosa carrera Bueno Yo he leído también Que ahora ya dejaste De vuelta al barrio Pues sí Sí Tomé la decisión Una decisión difícil Ojo Porque claro Viendo lo visto En un país Donde lamentablemente No hay muchas oportunidades Para todos mis Mis Colegas Actores Este Y no hay mucho trabajo Este trabajo Es fabuloso No es un trabajo seguro Durante un año Pero Sin embargo Yo siempre he apostado Y siempre he apuesto A los retos Yo tengo la necesidad De vivir retos Constantemente Y puedo Tomarme Esa Esa licencia Digamos De alguna manera Es importantísimo Entiendo a los que no lo hacen También No se juzga Porque tienen otras prioridades Y tienen otras responsabilidades Pero en mi caso Pues yo He vivido así Y no solo ahora Desde siempre A mi me preocupó un poco Y te voy a decir Por qué Me preocupó un poco Cuando vi también Días atrás Que no era tu caso Porque no era un caso similar O similar sí Pero no igual La actitud de Cecilia Barraza Que ha decidido Pues ya dejar Lo que ella ha hecho Durante 48 años ¿No? Y me preocupó Porque Yo por la edad que tengo Aparte de lo último Que hice en teatro Que fue el anteaño pasado Que fue desde mayo Hasta el 31 de octubre Casi seis meses En una obra De gran éxito Que hice con Osvaldo En el Marzano Pues desde ahí Ya nada Entonces En mí Yo siento La necesidad De hacer teatro Es una necesidad Estoy haciendo Esa es la palabra Otras cosas Pero es vital Para nosotros Los actores Y las actrices Las actrices Y los actores El hacer teatro Es vital Es como respirar Es como comer Exacto Es una necesidad Esa es la palabra ideal Y por eso me preocupó Y de decir Eso por eso me preocupó No Que la gente que yo quiero De alguna manera Vaya a pasar Por lo que yo Estoy pasando Y yo Lo voy a seguir pasando Yo ya tengo Y acabo de cumplir Ya No, no Yo no creo que pase eso Carlitos Porque ¿Quién no quiere tener A su lado A una persona A un talento A un ser humano A una calidez de persona Como tú A su lado En un proyecto Lo que sucede Es que tenemos Que simplemente A ver Un carajeo A toda esta gente Que ahora está haciendo cosas En cine En televisión En teatro Y decir Hola Aquí estamos Y Que busquen otro tipo de historias Que hablen otro tipo de temas Porque Hay temas para todos Y se necesita Todo tipo de actores De todas las edades De todos Los estratos sociales De todos De todos Así es Y tienen que abrir Un poquito más su panorama Nada más Y no centrarse A lo mejor En el teatro Por ejemplo En obras Muy lindas Europeas Extranjeras Donde ellos mismos Se limitan Y se ciñen A perfiles Ya sean No muy peruanos ¿No? Por no decir colores Entonces En la televisión Siempre piensan En el público joven En el espectador joven Entonces quieren tener Actores jovencitos Tal vez Y por eso Solo piensan En los jovencitos Y en la Que se yo En la En el cine En el cine Creo que hay muchas más posibilidades En el cine Siempre es mucho más amplio Claro Lamentablemente Que siempre también Están ahorita Pensando en el espectador Que va A comer su canchita Y a reírse ¿No? Y no en historias más profundas Donde hay que rascar Hasta luego de las canchitas Sí Ya sabes Sí Entonces Yo creo que es simplemente Esperar con paciencia Y ver que hay gente Que sí tiene Esa sensibilidad Y que le interesa Contar historias Mucho más profundas Tiene no solamente La necesidad Quiere Y sabe Contar ese tipo de historias Claro Y ya Y aquí estamos Estos actores Que queremos formar parte De justamente De esos proyectos también Sí Lo que ocurre Es que acá tenemos Oye No Solamente una cosita Para reafirmar Lo que está diciendo Tatiana ¿No? Por ejemplo El caso de Retablo ¿No? De la película Retablo Por ejemplo Que habla Fíjate Fíjate el viaje Que está haciendo Esa gran película Acaba de ganar Otro premio ¿No? Sí Sí Lo mismo Porque la otra canción Sin nombre Sin nombre No menciona a los Zafo Canción sin nombre No Hay grandes películas Claro Grandes personas Que están haciendo Una carrera fabulosa En el extranjero Que aquí a veces No suena ni truena Porque bueno Aquí están con la canchita Sí Pero nosotros no queremos Tampoco trabajar En estos proyectos De canchitas ¿No? O sí Algunas veces No, no, no De la canchita Yo me refiero A esa mala costumbre Sí De tener que ir al cine Con una tremenda Bolsa de cancha Que te comes la mitad Y la mitad al suelo Sí Sí Bueno Yo me quedé pensando En algo que dijiste Al principio ¿No? Que los actores Se forman Para darle vida A la película Y aportar a la película Somos un elemento Más de mil cosas Que hay para contar Una historia Dentro de una película Yo recordaba Yo te sigo A través del Twitter Sé la forma En la que tú También estás apoyando Esta situación Que nos agarra a todos Que es la violencia Que estamos viviendo Sí Y de pronto recordaba El personaje Que te tocó hacer En Pantaleón Una mujer Completamente sumisa ¿En Pantaleón? No Ah, no, perdón En ¿Dónde fue? Creo que en Django En Django Ah, puede ser Sí En Django La esposa de Django Sí Una mujer sumisa Bueno, pero ahí Mira, yo he tenido Por eso te digo Privilegio Y he estado En el momento indicado Esas cosas que siempre se dicen ¿No? Por suerte a mí Me hicieron un casting Para un personaje Sí Luego de haber venido A haber hecho La matadora La mala La malula O la prostituta Lo sé qué De pronto alguien vio Que yo tenía la posibilidad De hacer un personaje De ama De casa Sumisa Un poco Sin tanta personalidad ¿No? Y pasé mi casting Obviamente Y tuve esa suerte De ampliar Mi abanico De posibilidades Porque si no Es bien difícil Solo te dan lo mismo Lo mismo Lo mismo Y es agotador También Bueno, pero eso es general En el mundo del arte general De la actuación Me refiero En el mundo de la actuación Pasa también fuera También Pasa también fuera Y me ha pasado A mí también fuera Tú has estado en España Y has visto ¿No? Sí Y en Hollywood Constantemente Se ha quejado Salma Hayek Una serie de gente Porque siempre es El prototipo Exacto La latina ¿No? Y ahí es donde uno Se la tiene que jugar Y decir No Y te ofrecen Un súper personaje Que tú ya has hecho Más o menos Similar Por ahí Con eso de repetirte En un gran proyecto Pero si tú dices No Porque voy A luchar Por otro tipo De personajes Quiero que mi carrera Se abra A otro tipo De personajes Entonces tienes que Lucharla ¿No? Y ese es el riesgo De quedarte sin trabajo Un rato ¿No? Claro O tienes que hacer Lo que estoy haciendo yo Que yo estoy escribiendo Otro tipo de cosas Actividades Y voy a determinar Si Dios quiere Como Robert Redford Pero Robert Redford Que era pues un galán Extraordinario Yo nunca fui galán Pero de todas maneras Tenía un momento De 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 Consideración De todos los demás Por los roles que hacía ¿No? Como actor de carácter Digamos Sí Y bueno Pero yo ahora escribo Tanto Ahora desgraciadamente Que mi escritura Es pues tan peruana Tan peruana Pero que además Subestimada Siempre por Todos los actores Y todos los directores Nunca pueden ellos Hacer una obra Que transcurre En los barrios altos En 1938 No Porque es teatro costumbrista Y teatro costumbrista También ha sido Ibsen Y costumbrista Ha sido Moliere Por supuesto Y costumbrista Han sido todos los grandes Autores Que ahora son grandes Pero es que es la flojera Y acá no Entre que sería un presupuesto alto También ¿No? Digo ¿No? Porque es de época Costaría pues ya solamente En dirección de arte Pero también es como muy difícil Ay no Y quieren la gente Lo fácil Lo rápido Lo ya Los canjes Y esta cosa Inmediatez La inmediatez ¿No? Pero yo Por ejemplo Ahora que tú estás hablando De que estás escribiendo Pues estoy en eso Ya que No llegan Las ideas Y los temas Que a mí me encantarían Pues no queda otra Que escribirlos Yo misma No considero Que tenga el talento Para ello Creo que no Si no ya lo hubiera hecho Hace mucho Pero me voy a obligar Y de hecho Voy a comenzar A estudiar guión Este Ya lo vengo haciendo Por mi parte sola Pero ahora voy a Tomar un taller Eso lo hace sola El taller de cabada Que por cierto En el Epic En la escuela de cine Y así que con cabada Así voy a estar De todas maneras Asesorada Y voy a ser muy feliz Porque voy a trabajar Obviamente Algún tema Que es Lo que yo quiero tocar Entonces vas a estar Cerca de mi casa Pues Ah sí Estoy muy cerca De ahí Ahí está mi sobrino También Pues muy bien Padilla Ah claro Llegar a la hora De almorzar O a la hora De lonchecito Ya está Perfecto Ya yo con el pancito Ahí Pero este señor Es más eficaz Daniel Padilla Es la misma promoción De cabada Claro Ahí están todos los Están todos los Másters ahí Así que ahora Empiezo con ese Nuevo reto ¿Qué te parece? Muy bien Entonces Nos vamos a encontrar Y vamos a Vamos a confrontar Argumentos Ah perfecto Muy bien Así vamos llegando Nosotros al final De esta conversación Este puntito De conversación Porque realmente Que escucharlos Conversar a ambos Es una delicia Algo que quieras Decirle a la gente Que nos escucha A través de Nacional Pues mira Este Yo agradecida Por este Este momento Con Carlitos Me encantaría Que sean muchos más Que se repitan Van a ser Van a ser Y este Que Que la gente Del medio Ame Ame Profundamente Esta carrera Maravillosa Porque es una Gran responsabilidad Nuestra mayor responsabilidad Es inspirar A otras personas A A que la vida Es compleja Pero que hay que Seguir adelante Y que hay que Buscar Y luchar Por tu sueño Y que si No llega Pues uno se lo tiene Que crear Y que si No te sientes A gusto Uno tiene que Hacer las cosas Y rodearte De las personas Para sentirse a gusto Que Que ya basta De eso Que algún día Vendrán Me tocarán la puerta No Nadie Va a tocarte la puerta Tú Tócate tu puerta Tu corazón Un viejo refrán A Dios rogando Pero con el mazo dando Sí Sí Pero bueno Eso de Dios Yo creo que tampoco Mira Dios Eres tú también Y tú Te vas a Crear tus propias cosas Empezando por ahí Y luego Tu Dios En el que tú creas Te va a apoyar Y te va a ayudar El universo Te va a apoyar Y va a estar en sincronía Y las cosas Se van a comenzar a dar Así es Y hay que tener Riesgos Tomar retos Y lo fácil No te va a llevar A nada rico Así Nada más que puedo decir Porque eso es lo único Eso de consejos No me gusta mucho Pero es lo que te puedo decir Y gracias por este momento Gracias por Por tanto Gracias Carlitos Por tu talento Muchas gracias a ti Por tu escucha Por tu cariño Por esa llamada Que nunca voy a olvidar Muchísimas gracias Y ojalá todos Fueran así como tú Ay gracias Amigas y amigos De esta manera Terminamos nuestro programa Nos despedimos Hasta el próximo Siempre con Celestia Costa Y con Pablo Casquero Muchísimas gracias Y con Pablo Casquero Gracias.